Buenas tardes, el vídeo de hoy va sobre Salmonete, aquí podemos ver un grupo de Salmonetes juveniles. Siempre que son jóvenes van en grupo y al menos en mi experiencia lo que yo he visto siempre que son adultos los he visto solos. También vamos a hablar un poco del género Muyus y sus dos subespecies que hay aquí en España, Muyus surmuletus y Muyus barbatus, Salmonete de roca y Salmonete de fango. Y la verdad es que me ha costado bastante diferenciar al Salmonete que yo he grabado sobre si es de fango o de roca. Finalmente por el color que tiene la primera leta dorsal he llegado a la conclusión de que es de roca. Como podemos ver en estas imágenes pues esta es la comparación, el de roca tiene color en la primera leta dorsal, tiene la cabeza más plana y el otro tiene la cabeza un poco más cuadrada. Pero como veréis ahora el Salmonete cambia de color y por lo que yo he visto también le cambia un poco la forma de la cabeza cuando se estresa. Total que he estado un rato volviéndome un poco loco sobre si el que yo he grabado era de roca o de fango. Aquí podemos ver a Salmonete, por fin dejo de ser tan tímido, yo no sé si es que coge confianza pero me dejó grabar súper cerca y un montón de rato. Ahí lo vemos siempre escarbando en la arena con unos barbillones sinoideos que se llaman. Tienen mucha sensibilidad y con ellos buscan pequeños gusanos, crustáceos, buscan alimento. Y ahí está la mojarra, bien cerca, a ver si le cae algo de comida de gratis. Aquí en buenas bolsas rimas ya se sabe lo que pasa. Ahí podemos ver los colores en el lomo que son como tres manchas en el lomo marrones. Y como podemos ver su rutina diaria es filtrar arena todo el rato y a ver que pueden ir encontrando de alimento. Y aquí vemos mejor la cabeza rosada, la mojarra sigue a lo suyo, ahí a ver que le cae. Y vemos muy bien los colores marrones del lomo. Y ahora me acerco, el salmonete se estresa y podemos ver como la cabeza se le pone más blanca, el cuerpo más blanco y se le nota más una línea transversal. Aquí podéis ver que no se corta nada, que es el mismo vídeo y es el mismo individuo. Y ahora lo vamos a poder ver bien ahí. Ya no tiene la cabeza rosada, tiene la línea transversal más marcada y la cabeza un poco más plana, no tan cuadrada como antes. Y eso ha sido por el estrés. Y aquí ya lo dejamos con su vecina la mojarra, barriendo su casa, haciendo sus cosas de salmonete, que seguro que está muy ajetreado. Y ya no tiene la cabeza. Y ya no tiene la cabeza. Gracias.